En esta ocasión nos encontramos en una antigua hacienda. Resulta que es una familia muy acomodada, muy adinerada. Imagínense para tener una hacienda de este tipo, de este nivel. Hay agujeros. Seguramente después de esta leyenda muchas personas han venido a buscar tesoros. Se me hizo ver algo allá. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien por aquí? ¿Hay yo? Yo, otra vez. Soy yo. Escuché claro que dijo, soy yo. Hola. ¿Y se va alguien con terminando, no? Las ruinas de una antigua hacienda ubicada en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, aún causan temor entre los habitantes de los alrededores, pues estos aseguran que en su interior ocurren un sinfín de fenómenos paranormales y que una entidad fantasmal habita y recorre sus antiguos muros para custodiar un tesoro enterrado. Nosotros nos adentramos en este tétrico lugar llamado la Santa Cruz, un sitio que en su momento de esplendor sufrió los estragos de varios conflictos armados. Una vez en el interior, el equipo logró captar algunas psicofonías y encontramos varios objetos que parecen demostrar que todo lo que se dice sobre esta hacienda abandonada es real, pues durante la investigación ocurrieron varias manifestaciones sobrenaturales que nos pusieron en estado de alerta y que parecen demostrar que en efecto, en este sitio, hay espíritus que vagan sin descanso. En esta ocasión nos encontramos en una antigua hacienda, una hacienda que tiene muchas leyendas, entre ellas comentan que aquí, pues, perdió la vida una familia completa. Miren, qué curioso está esto, yo creo que en algún momento hicieron una especie de espantapájaros. Resulta que era una familia muy acomodada, muy adinerada, imagínense, para tener una hacienda de este tipo, de este nivel, pues yo imagino que en efecto tuvo que haber sido como multimillonaria esa familia en su momento. Resulta que en aquellos tiempos llegaron unos bandidos porque buscaban todas sus riquezas. Anteriormente las riquezas eran enterradas dentro de la propiedad, pero al no dárselas, al no quererles decir dónde se encontraban las riquezas, los bandidos acabaron con la vida de los dos padres de familia, quien tenían a un pequeño, un pequeño niño que perdió la vida tiempo después. Dicen que fue de tristeza, que no vio más a sus padres y que por eso perdió la vida. Hay agujeros. Seguramente después de esta leyenda muchas personas han venido a buscar tesoros. Mira, aquí había veladoras. Sé que alguien ha venido a buscarle. Cuidado. Oye, esta muy onda. Sí. Oye, esta muy onda. Oye, esta muy onda. Oye, esta muy onda. Este habrá sido una especie de patio. Parece que sí. O más bien ya no hay techos. Me parece que era... ¿Quién sabe, eh? Está raro. Se me hizo ir algo allá. Como sombras. ¿Tenemos algún aparato? ¿Qué traemos? Ok, ya tenemos este aparato que es el Spirit Box. Vamos a ver si es que hay algo de lo que cuentan aquí, de lo que tanto dicen en las manifestaciones paranormales. En este espacio vamos a ver si es que tenemos suerte y alguien nos puede responder. Si es que estuviera atrapado en este espacio. Hola. Buenas noches. ¿Hay alguien por aquí? ¿Puedo responder? ¿Hay alguien aquí? Yo. ¿Vos aguda? ¿Vos grave, perdón? ¿Un pozo? Casi el tapado. Yo otra vez. Soy yo. Escuché claro que dijo soy yo. ¿Cómo te llamas? ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? ¿Dónde te encuentras? Hola. ¿Eso de ahí? ¿Eso es? ¿Eso de ahí? ¿Eres tú? ¿Lo tienes? ¿Viste lo que estaba aquí también? ¿Lo tendrás en tu cámara? Sí Se perdió Se siente mucho el viento aquí Muchísimo, se está soplando Allá hay algo, allá hay algo Allá atrás vi algo ¿Hay alguien aquí? Creo que estamos saliendo de los límites de la hacienda Y ya estamos afuera Y esto ya no Ya dejó de comunicar No veo No sé dónde se puede haber ido Yo vi como una especie de sombra Está muy destruido ya Este espacio Imagino que tenía muchísimas personas trabajando aquí ¿Hola? Ah, no, aquí ya habíamos estado Oh, órale Qué curioso, ¿no? De por sí eran gruesos los muros Un caballo ¿Un caballo? Por donde, por allá, ¿no? A mí se me hizo escuchar por allá De este lado Ah, Karen, no hay nada Pensé que estaba abierto No, vamos a buscarlo Me siento perdido ¿Perdido? Sí, yo también Hemos caminado muchísimo Y siento que hemos dado como muchas vueltas, ¿sabes? Esta es la entrada ¿En serio? Sí Ok Qué locos Solito nos condujo a la salida Bien, ha sido una noche muy difícil Muy cansada Nos han traído de un lado a otro Hemos caminado y caminado y caminado Buscando de dónde provienen estos ruidos Sobre todo nos han respondido En el Spirit Box hemos tenido Algunas manifestaciones Un poco discretas Un poco sutiles Pero interesantes Dime qué otro lugar te gustaría que visitara Yo soy Alberto del Arco Hasta pronto Gracias